y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de esta banda de nombre guila bands es el primer álbum de guila band desde su cambio de nombre como girl bands se siente transformador en más de esta manera debido a que la banda se va a alejar un poco de esas grabaciones en vivo y se va a adentrar un poco en el ámbito de la edición de estudio y va a conducir este nuevo proyecto que a menudo es soberbio sin llegar un poco a concretar ciertas identidades pero vamos a ir a ver qué tal todo aquello así que no despeguéis quédate aquí porque vamos allá a darle este álbum yo diría que es más denso desde el punto de vista sonoro los espacios industriales cavernosos que conjuraron proyectos pasados como de talskis han sido reemplazados y en las primeras etapas es con una sensación de claustrofobia vertiginosa donde sus discos anteriores a menudo sonaban como aviones que caen del cielo pues la primera mitad de este proyecto de nombre mos norman suena más como estar en la cabina tratando de luchar por el control a medida que el suelo se nos va acercando nunca más que en la tormenta mecánica de nervios que podemos vivir en la primera canción de nombre de go es tan confrontacional esta canción como podría ser la introducción de cualquier álbum el resultado de esto y el álbum en su conjunto es en gran medida una elección binaria de esto es horrible o me encanta esto la grabación de este proyecto comenzó en diciembre de 2019 y para agradecer aún más la presión de trabajar en las horas de funcionamiento de un estudio la banda invirtió en la compra de equipos de grabación para tener el tiempo y la libertad de seguir desarrollando su estilo idiosincrásico el resultado es una mezcla tremenda de lo raro y lo sublime desde las molestias cotidianas anécdotas absurdas y auto evaluaciones conmovedoras en el lirismo siempre atractivo y entretenido del cantante dara kearley que se adapta perfectamente a los pasajes sonoros densamente estratificados parte del material más enfocado de guilla barnes diría que está aquí canciones como a fevers es una oda pesada de bajo y ruido blanco a las malas elecciones de europa de keller diciendo cosas como gasté todo mi dinero en ropa de mierda lamentando una excursión de compras el resultado final fue una cacofonía de caos sonico en esta canción baguas es uno de sus momentos más accesibles los tiene canalizando la repetición rítmica de crowd rock en una actualización casi moderna en cabra donde las palabras habladas son destacables una prosa incoherente sobre no leer la letra pequeña antes de volar a odiar obviamente lo que es ryan air y comenzar una historia con was upon a time a shut up este tipo de desorden que podemos ver en expansión es lo que se destaca en guilla vans y estas pistas son algunas de las mejores hasta la fecha que ha hecho esta banda sin embargo diría que es la variedad sonica en la segunda mitad de este álbum lo que realmente sorprende canciones como the words combina vertiginosamente periodos de ambiente creciente mucho no es vertiginoso y una coda que es dios no lo quiera un poco en el lado del jazz sin tropezar para por el contrario no está lejos de las baladas digitalizadas de esta banda de nombre low de los últimos días solo que esta vez están un poco más sueltas y fundidas en un radiador siendo agradablemente problemáticas dicho esto la abrumadora tasa de acierto de estos experimentos significa que cuando parecen ir a lo seguro como en canciones como a was away la sensación de estar a flote es particularmente pronunciada la experimentación se va a extender mucho más allá de todo este no es de todos estos sonidos las letras de dar a que él son más inmediatamente comprensibles que en el pasado por supuesto esto es relativo todavía hay franja de su habilidad característica para casarse con lo desgarrador y lo tonto de sus imágenes este surrealismo inexpresivo fue la piedra angular de lo que hizo que estos discos anteriores fueran geniales pero se las arregla para sumergir el dedo del pie en la claridad de manera magnífica en ninguna parte más en el brillante cierre meta reflexivo de la canción post ryan todas estas frecuencias oídas al final del proyecto junto con un zumbido abrasivo que sirve como de bridge entre las canciones brown power y la pista de cierre post ryan actúan como una especie de prueba de resistencia para el oyente cuestionando incluso cosas como cuánta incomodidad auditiva puedes soportar antes de tener que salir de este mundo y proteger tus sentidos en los lanzamientos de guila van esta prueba de los límites tanto sonoros como líricos a menudo da como resultado material resonante con la capacidad de unificar a personas que tal vez sintieron que nunca podrían encajar ya sea por su ropa o inseguridades increíble en tablets sin embargo cuando te pones los auriculares y presionas play en esta música no puedes evitar sentirte bienvenido a este mundo extraño lleno de ruido y de frecuencias distorsionadas most normal es en su mayoría piezas de forma libre sin un comienzo punto medio o final real es típicamente muy conflictivo arrojando al oyente de cara a su muro de ruidos con algunas excursiones espectaculares sobre cómo hacer que los instrumentos rítmicos naturales suenen feos suenen agresivos suenen desagradables y en última instancia que suenen catárticos y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal a aquellos que no lo han hecho darle click a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical y nada más decir que nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo